Estamos estudiando la reforma y al mismo tiempo dilucidando cuál será la posición del Partido Liberal. Hoy tuvimos una segunda jornada de estudio con toda la bancada de Senado y Cámara del Liberalismo, con la participación de expertos también del señor ministro de Hacienda y del director de la DIAN. Y próximamente nos volveremos a reunir nosotros solos para empezar a perfilar muy rápido, porque ya queda muy poco tiempo, la posición del partido, que en todo caso será en favor de las clases populares y de la clase media colombiana. El tema del IVA, por supuesto, es principalísimo. Entonces, vamos a ver de qué manera se puede resolver ese problema, que para nosotros es, por supuesto, mustioso. Al interior de nuestra colectividad hay quienes propugnamos porque no se aumente el IVA. Algunos aconsejan un punto. Hay quienes dicen, busquemos una acción liberal para tumbarle un punto del IVA a la reforma. En fin, todavía no se ha tomado la decisión. Gracias. Gracias. Gracias.